Guatevisión presenta Amigos, ya estamos aquí listos Primer segmento de menú para todos Y empezamos el día haciendo una ensalada Con sabores bastante, bastante relacionados A la época navideña Y también empezamos por saludar a George Buenos días, ¿cómo está tu mañana? Muy bien, chef, aquí ya listísimo Para prepararnos también otro delicioso platillo Y cargarnos de energía Bueno, cabal, mediodía Para tomar fuerzas, para terminar Nuestros labores, así que A leer los ingredientes de esta ensalada de espinaca Con aderezo de moras Y hablando de energía, si a Popeye le funcionó Apunte los ingredientes Porque empezamos Dos tazas de espinaca Dos cucharadas de almendras También, deliciosa Mermelada de moras colombina Un cuarto de taza de agua Dos cucharadas de arándanos Dos cucharadas de queso azul Y por último Sal, pimienta Y aceite de oliva Al gusto Empezamos por lo que más tiempo nos va a llevar Que va a ser tostar Un poquito estas almendras Las pongo en este sartén Que ya tiene un poquito de temperatura Y después vamos a trocear Las hojas de espinaca Quitándoles el tallo ¿Sí? Qué deliciosa la espinaca, chef Una excelente alternativa también para ensalada Sí, para ensalada Guisadita Para acompañar una salsa cremosa Es súper versátil Muy rica Muy, muy rica A mí me gustan mucho A mí me gustan más las ensaladas Que tienen espinaca Que lechuga La verdad les digo Y es que no solo por su sabor Sino también por su textura, chef Es un poquito más fuerte, ¿no? Al paladar Sí, es más fuerte Me gusta mucho mezclar ¿Sabes cuál? La arugula con la espinaca Me parece una combinación bastante interesante Sí, porque la arugula puede llegar a picar en algunas ocasiones Y la espinaca nos puede ayudar a bajar un poquito Esa sensación de picante, ¿sí? Entonces vean Ahí estamos Perfecto Bueno, y ahora vamos a tomar la mermelada de mora La constancia de colomina Vamos a ponerla acá Ok Esa va a ser la base que me va a dar Qué práctico el empaque de tu mermelada, chef Súper fácil, súper fácil de utilizar Práctico Usamos lo que necesitamos No nos enmielamos Que eso es importantísimo Y vean Y el sabor, chef, delicioso La mejor recomendación para las preparaciones de fin de año, chef Sí, el buscar esos sabores, ¿sí? Vamos a poner un poquito más Porque quiero que esté muy fuerte el sabor De la mermelada de mora ¿Ven? Ahora vamos a incorporar un poquito de aceite de oliva Para hacer el aderezo ¿Ven? Esto también lo pueden hacer en la licuadora Mucho más rápido Ponen todo junto y lo licúan Y van a obtener un aderezo de moras Súper fácil Entonces Aquí no es una emulsión per se No es una emulsión como debería de ser Simplemente Incorporo un poquito de aceite de oliva Porque lo que quiero es que sepa más A mermelada de mora Que al aceite de oliva O al aceite que vayan a usar ustedes, ¿sí? Entonces Ya lo tengo por ahí Fácil Fácil, fácil, fácil Se va a caer el fuete Bueno, y ahora vean Vamos a dorar Las almendras ¿Ok? Ahí la estamos dorando Ahora, cranberries Y el queso azul Mientras se doran Eso vamos a ponerle sal A esto Un poquito de pimienta Un toquecito Del aderezo Que se bañen un poquito Todas las hojitas ¿Sí? Vamos por el platito Ya empieza a sentirse El aroma De la almendra Toda la base Del plato llena De la espinaca Vean Vean cómo se va dorando Cómo se ve La grasita Que está soltando La almendra En el sartén ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando Cuando doramos Nueces Cuando doramos Almendras Manillas Nueces de marañón Todas estas semillas La pepitoria La joncoli Muy comunes En la gastronomía guatemalteca Lo que estamos haciendo es Extrayendo los aceites esenciales De estas semillas Por eso Eso es lo que se dora Y lo que logramos Es que se intensifiquen Los sabores Y los aromas Entonces Por eso se hace Porque no sabe igual Una almendra sin dorar Que una almendra doradita ¿Sí? Vean eso Entonces ahí está Ojo con esto también Porque a veces Yo la estoy sacando Antes de que llegue a su punto ¿Por qué? Porque el sartén está caliente Si lo dejo más tiempo Se me puede pasar Y se van a quemar Y no quiero eso ¿Sí? Otra opción que pueden hacer Veo que el sartén Sigue estando muy caliente Es retirarlo del sartén ¿Sí? Lo ponemos en una superficie Que esté fría Ya no va a haber Una fuente de calor Que nos siga Dorando el producto Y ya estamos libres De que se nos puedan quemar ¿Ven? Fácil o no Me encanta tu recomendación Chef En realidad No tenemos que esperar A ir a un restaurante Para probar estas Fusiones de ensalada En casa Lo podemos preparar Y como se dan cuenta Los ingredientes son fáciles De conseguir En el mercado En el supermercado Y elaborarlo ¿No? Y ya ponerle Nuestro ingrediente especial Que es el amor Un poquito de cariño Depende de quién se lo preparemos Chef Exacto Eso es todo Vean Y ahora vamos a tomar Un poquito de queso azul ¿Ven? Vamos a trocearlo Lo podemos dejar Un poquito a temperatura ambiente Vamos a trocearlo Este queso es sumamente delicioso Rico Un sabor intenso Intenso Es un gusto adquirido La verdad Vean Ahí estamos Suficiente quesito Vamos a poner Un poquito más De aderecito Qué delicia Chef Una mezcla Dulce Con salado Que no hay nadie Que se pueda resistir A este tipo de fusiones Chef Esas mezclas A mí me fascinan Me fascinan Un poquito más De heladerezo Ahí Vamos a trocear Un poquito Las almendras Cuidado cuando las dejen Porque ahorita Siguen estando calientes Se pueden llegar a quemar Ahí estamos ¿Ven? Y una ensalada de espinaca Fácil para compartir Y por supuesto Agradecer A los seres queridos Que nos acompañan Gracias Por hacer que la navidad brille Gracias Por preparar la magia De una noche Gracias Por hacer inolvidable La navidad Gracias Por mantener la magia Esta temporada Agradece muchas veces más Con el sabor original Y sin azúcar De Coca-Cola Coca-Cola Siente el sabor Y ahí está A compartir Desde ya Chef Así es Vean esa ensalada Fácil de hacer Rica Ustedes pueden tener Todos los ingredientes listos Y nada más Ensamblar su ensalada Justo antes de sentarse A la mesa A disfrutar De la cena navideña Con sus amigos Y seres queridos Nos vamos al corte comercial Gracias Chef Claro que sí Nos vamos al corte comercial Regresando al segundo plato Del día de hoy No se lo pueden perder Un omito con una sal De chiles secos No se lo pierdan Forever more Because of Christmas Day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!